Oliva o girasol, el mejor aceite para freír. Hay muchos tipos de aceite que las amas de casa suelen utilizar para cocinar. Pero siempre surge la pregunta de cuál es mejor. Mantequilla derretida. Es rico en grasas saludables, que tienen un efecto beneficioso sobre la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Además, el aceite es resistente a altas temperaturas, no se quema, no se oxida y no forma compuestos nocivos. Aceite de coco. Es ideal para platos fritos. El hecho es que no arde, no fuma y no da amargura a los platos. Aceite de oliva. No en vano, los expertos y partidarios de una buena nutrición han denominado al aceite de oliva grasas saludables. Este aceite es rico en vitaminas A y E, ácidos grasos omega 3 y menos 6 y micro y macroelementos. El aceite de oliva es resistente al calor, no solo no se oxida a altas concentraciones. Temperaturas, pero también prácticamente no pierde sus propiedades beneficiosas. Pero el maíz, la colza, el sésamo y, esto es realmente inesperado, el aceite de girasol no son la mejor opción para freír. Increíble ¿verdad? Aunque para ensaladas, lo que recetó el médico. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos videos. Que tengas un gran día.